Bueno, y al parecer la temporada muerta de la NBA está muy viva, no es así, Choco, buenas noches. Buenas noches, Elianta, definitivamente, esta liga, a pesar de que recientemente terminó su campeonato, los movimientos mantienen a los fanáticos ahí en expectativa, y es que Kawhi Leonard ha pasado al equipo de Toronto, un destino que él no esperaba, pero que San Antonio, en un movimiento estratégico, lo envía a otra conferencia para no fortalecer a sus contrincantes, llámense los Lakers u otro equipo que pueda estar. De Marty Rosen también pasa en esta transacción, no ha estado de acuerdo también con el cambio, pero en el caso de Leonard, tendría la oportunidad de firmar luego de finalizada la temporada del 2018-2019, o en su defecto podría ser cambiado durante el proceso de la misma. Hay que esperar porque Leonard es un jugador que, dependiendo el destino donde llegue, podría cambiarle la cara a un equipo y convertirlo en un equipo competitivo. Por otro lado, hay que destacar de que Marty Machado ya es un hecho, el cambio que lo envía a los Doyers de Los Ángeles, y es que Machado ha sido cambiado por cinco prospectos. El problema hasta el momento, porque no ha sido oficial, es que uno de esos prospectos no ha pasado el examen físico de rigor, y esto ha detenido momentáneamente la transacción. Los Doyers se fortalecen muchísimo con Machado, un hombre que puede defender, que tiene un bate alegre y que podría encaminar al equipo de Los Ángeles hasta llegar, quién sabe, a la final y lograr ese anhelado campeonato que no logran en 30 años. Aprovechando el momento de Machado, destacamos a los jugadores dominicanos que han tenido mejor desempeño hasta la pausa del Juego de Estrellas. Luis Severino, con 14 ganados, dos perdidos, porcentaje de carreras en 2.31, ha sido el mejor lanzador de la camada dominicana en el Béisbol de Grandes Ligas. José Ramírez, con una temporada ofensiva, para ser considerado el jugador más valioso hasta el momento, entre sus estadísticas que están viendo ahora en este cuadro, figuran 29 cuadrangulares siendo el líder en ese departamento. Manny Machado, ya todos saben lo que ha hecho, y Jim Segura, que también tiene una excelente temporada con el equipo de los marineros de Seattle. Si nos vamos a un novato, específicamente el lanzador de los cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, con cuatro ganados, un perdido, 2.65 de promedio de carreras limpias, ha tenido un buen desempeño con el equipo de los cerveceros. Antes de finalizar, queremos felicitar a los equipos de Yaguate que se proclamaron campeones en el Campeonato de Serie del Caribe Béisbol Infantil de la Pony 2018, donde salieron airosos y tendrán la oportunidad de representar a la República Dominicana en campeonatos internacionales. El ingeniero Demetrio Lluveres, presidente del comité organizador, se mostró satisfecho con la confianza depositada en él para montar el evento y pues el triunfo de Yaguate, donde estará representando a la República Dominicana. Muy contentos estos niños, se fajaron en el terreno y hoy levantan la Copa de Campeones. Con mucho orgullo, desde aquí los aplaudimos de pie. ¿Cómo no? Buenas noches, Micho. Buenas noches para ti y también buenas noches para todos. Nosotros seguimos con más máquinas retroexcavadoras. Brigadas del Ayuntamiento, del Distrito Nacional y del Ministerio de Obras Públicas realizan excavaciones para dar con la última capa del suelo tras el desplome de la vía el pasado miércoles en la calle Beriño, esquina George Washington de la capital dominicana. El hoyo lleva una profundidad de 5 metros y es donde se encuentra el registro pluvial de la zona colonial. Las dos tesis que se están manejando, con tres tesis, es que puede haber una caverna donde haya escurrido todo el sedimento que se desplomó. El encargado de drenaje del Distrito Nacional sostuvo que luego de llegar al tope se realizarán estudios geotécnicos, ya que se cree existe una caverna. Viva presenta Bueno, en el interior del país se registraron muchas informaciones el día de hoy. Vamos a conocerlas. Nuestros corresponsales ya están con nosotros. Argelis Reyes está en Alto Mayor, Gilberto Mateo en San Juan de la Maguana y Rafael Metz en Montecristi. Comenzamos contigo, Argelis, porque los productores de cacao se declararon en huelga el día de hoy. Las causas. Buenas noches. Así es, Elianta. Muchas gracias. Buenas noches. Los productores de cacao de la provincia del Ceibo se declararon en huelga desde el día de hoy, ya que el IDECOP y funcionarios del Ceibo los atropellan, ya que tienen varios años de haberse constituido como empresa, la cual responde a nombre de ISPA Cacao y que no es cooperativa, pero en el lugar donde estaban trabajando fueron sacados de manera abusiva y atropellante, los cuales ellos no catalogan como un abuso y un atropello. Escuchemos. El último llamado al fiscal y por esa vía al Procurador General de la República, también al Gobernador y por la misma al Ministerio de Interior y Policía para que más tardar mañana a las dos de la tarde, regulicen la situación y eviten consecuencias que lamentar. Los productores de cacao que ascienden a más de 800, lo cual beneficia a más de mil familias en el Ceibo, prometieron que van a continuar protestando si los funcionarios y el IDECOP no detienen los atropellos, ya que ellos trabajan de manera honrada y tienen muchos años constituidos como empresa. Argelis, la razón por la cual las autoridades los están intentando desalojar de donde están. Ellos están trabajando en una cooperativa, en un local, pero ellos no son cooperativas, sino que son empresas y son sacados de manera arbitraria y ellos dicen que los funcionarios son cómplices porque no hacen nada junto al IDECOP en el Ceibo. Elianda, también te cuento que el día de hoy fue dintada una condena de 30 años a dos personas implicadas en el asesinato de un reidor asesinado en el año 2017, situación que el día de hoy fue acogida por los familiares y muy valorada por la parte de lo que es la fiscalía en esta provincia. Escuchemos. El tribunal impuso 30 años de prisión a cada uno de estos ciudadanos. El Ministerio Público está contento, está conforme con la condena. Los implicados Elianda son un nacional haitiano y un dominicano, quien en el momento de quitarle la vida al regidor le quitaron un arma de fuego y más de 150 mil pesos, lo cual fue valorado y acogido por los familiares. Y dicen los familiares que nada le va a devolver la alegría ya que la partida del regidor y el asesinato ha dejado entristecida al municipio Cabecera del Valle, donde ocurrió, ya que este era un hombre de trabajo, lo cual entristece de manera continua y no hay felicidad en esta familia luego de la ida de este gran hombre. Elianda. Bueno, no es para menos, Argelis. Así es. La verdad, lamentable. La información, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros vamos a viajar de inmediato a San Juan de la Maguana porque los agricultores y los ganaderos de la zona se están quejando. Ampliarnos la información, Gilberto. Buenas noches. Saludo, Elianda. Muy buenas noches para ti y para los amigos televidentes. Realmente los productores agropecuarios y los ganaderos de la zona Chalona específicamente, ubicada esta en la zona oeste de la provincia de San Juan, demandan de las autoridades de agricultura y demás entidades que tienen que ver con el sector. Preocuparse más por ellos, ya que están viviendo situaciones muy calamitosas. Estuvimos conversando con ellos hoy y esto fue lo que dijeron. Un funcionario empeñado por los problemas de San Juan. Ahí tenemos un gobernador que yo no sé en qué está, sinceramente. Si se producen 5 mil litros de leche aquí, hay que sacarlo en burro porque no hay acceso para llevarlo a la ciudad. Elianda, realmente los agricultores dicen que no hay forma de que puedan avanzar. Si no, ven una mano amiga que pueda avecinarse para ayudarlos en lo que es esta actividad de producción. Elianda. ¿Cuál es la solicitud en específico, Gilberto? Bueno, Elianda, dentro de las problemáticas que enfrentan estos hombres es las malas condiciones de los caminos vecinales para penetrar a sus predios agrícolas. Además de un apoyo más contundente que quieren por parte de las autoridades de agricultura, quieren un camión para transportar productos y además las autoridades que tienen que ver con la leche, que es la parte que se encarga de la ganadería específicamente. Elianda. Bien, Gilberto, muchísimas gracias por la información. Nos vamos a la frontera, nos vamos a Montecristi. Allí está nuestro compañero Rafael Metz porque están solicitando nuevamente la construcción de vías importante para el desarrollo de la zona. Adelante, Rafael. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, Elianda. Tenemos que conductores de vehículos y motoconchita y productores y campesinos de las comunidades de Guayuín, Las Matas de Santa Cruz, Mao y Santiago Rodríguez, Martín García y El Pocito están demandando la reparación del puente que comunica estas comunidades enclavadas en la línea noroeste. Manifestaron los quejosos al entrevistado exclusivo para los medios telemicro que este puente fue construido en 1960 y ya esto se ha construido en lo que es un peligro público porque en cualquier momento puede suceder una desgracia personal o accidente de tránsito con motivo a la situación que se encuentra el puente sobre el río Guayuín que comunica a más de 10 comunidades en la frontera y la línea noroeste. Vamos a escuchar parte de los quejosos que hacen su denuncia a través de los medios telemicro. Yo considero que deben hacer otro puente paralelo y mientras tanto las autoridades municipales que realmente pinten ya porque estamos en el mes de diciembre y que den colorido. Hay que arreglar ese puente, está maletado, muy estrecho el puente. Cuando los vehículos se juntan ahí a veces hay más discusiones ahí. En otra información, Elianta, tenemos que el cítico de la comunidad del municipio de Monción dijo en el día de hoy que el gobierno le entregó 17 millones de pesos y que ese dinero está siendo incluido en la reparación de la casa municipal y la reparación del parque de la comunidad ya que el parque se encuentra totalmente en un abandono y que los 17 millones serán también incluidos en obras en barrios populares de la ciudad de Monción en la parte sierra de Santiago Rodríguez. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde de esa comunidad, el señor Gil, quien habla para los medios telemicro. Y nosotros primeramente lo que estamos haciendo es remodelando la casa nuestra que data de los años 50 cuando se construyó y la estamos modernizando. Rafael, muchísimas gracias por el reporte. Era Rafael Metz desde Montecrís y también nos acompaña Gilberto Mateo desde San Juan de la Maguana y Argelis Reyes desde Alto Bayor. Muchísimas gracias muchachos por sus reportes. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Viva presentó Bien amigos, continuamos con más. Les contamos que está circulando en las redes sociales un video que muestra el momento en que el vehículo del fiscal de Verón en el municipio de Bávaro Provincia de Alta Gracia envíste a un agente de la Policía Nacional contra otro. Según el video, el fiscal se monta en su yipeta marca Lexus color negro y de repente da reversa de manera agresiva, impactando el agente de la policía contra otra yipeta de color gris. Otro agente de la institución le grita de manera agresiva que le dé adelante la yipeta para salvarle la vida a su compañero. El agente posteriormente fue llevado a un centro médico. Se quedan las económicas con Ambiorix y Rosario. Adelante Ambiorix, muy buenas noches. Gracias, buenas noches Elianta. Muy elegante en el día de hoy. Ay, muchísimas gracias. Igual usted. Muy bonita su combinación. Iniciamos con Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que anuncia que eliminará decenas de millones de pesos en publicidad a periodistas. Y uno se pregunta, ¿por qué a periodistas? Veamos. El doctor Luis Henry Molina, presidente del Consejo Directivo del Indotel, anunció que eliminará el aporte anual de 75 millones de pesos que se le da a periodistas por concepto de publicidad y otros por servicios prestados a la institución. Dijo que racionalmente irá eliminando la publicidad a periodistas, aunque sea repudiado y atacado por los medios. El precio del petróleo intermedio de TESA subió este miércoles un 0,99% y cerró en 68 dólares con 76 centavos el barril, en una sesión en la que se dio a conocer un sorpresivo repunte de las reservas de crudo de Estados Unidos. Al final de las operaciones en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en agosto ganaron 68 centavos de dólar respecto a la sesión anterior. Cientos de personas han sido estafadas nueva vez en República Dominicana con el denominado negocio piramidal, promovido a través de la empresa Money Free, con el mismo esquema que en el pasado fue empleado por Telefree, compañía que pudo engañar a más de 500 mil personas en Estados Unidos, Brasil y República Dominicana en el 2014, además de My Trading Coin, que el pasado año afectó a 800 ciudadanos. El negocio piramidal de Money Free, al igual que otros de la misma naturaleza, consiste en la falsa promesa de duplicar la inversión en ganancia, que en el caso de Money Free promueve un sistema de inversión desde 100 dólares hasta 80 mil, con la promesa de recibir el doble en ganancias en solo 16 días. Bueno Elianta, parece ser que muchos dominicanos no cogen cabeza en buen dominicano. Hace apenas cuatro años, una empresa denominada Telefree engañó miles de dominicanos prometiéndole duplicar la inversión. Ahora esta empresa, Money Free, viene con el mismo esquema de si deposita 80 dólares, te doy 160. Y recurre, y ocurre, perdón, que ni aparecen los 80 dólares que usted depositó, pero mucho menos lo que le prometieron. Una estafa a plena luz. ¿Y las autoridades financieras y monetarias dónde están? Así importante. Para regular esta situación. Es correcto. Hacemos el llamado, además, para que presten atención. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a Ambiorix por habernos acompañado, que tenga buenas noches. Gracias a usted y a los amables televidentes. Al regresar sabremos por qué agradece Romeo Santos.